Hola, yo soy Camila Alejandra León Domínguez, tengo 13 años, soy alumna del Colegio Divina Misericordia y estoy en segundo de secundaria y hoy les voy a hablar acerca de un paso importante en mi vida. En el colegio, para el examen y el curso de informática, teníamos que crear nuestro propio emprendimiento. Entonces yo decidí hablar acerca de los productos agroecológicos, que son los productos que nos ayudan a prevenir enfermedades si no tienen químicos. Estos apoyan a la salud, a la economía local y también al medio ambiente. Y esta acción consistía en ser punto verde por un día. También me sentí orgullosa de formar parte de los jóvenes que toman cartas en el asunto para ayudar al medio ambiente y a la sociedad. Por eso les digo que nosotros los jóvenes tenemos que tomar decisiones para mejorar el planeta. Gracias por ver el video.